En este video, escucharás una historia breve en español, luego traducirás esa historia poco a poco, y escucharás otra vez en español para que puedas ver todo lo que has aprendido. Finalmente, tres preguntas de comprensión serán preguntadas, y revisaremos algunas palabras y expresiones del vocabulario. En las aguas cristalinas del océano, donde las olas bailaban al compás del viento, y el sol brillaba sobre la superficie, vivía una hermosa sirena llamada Marina. Todos los días, Marina nadaba entre los arrecifes de coral, y jugaba con los peces de colores, pero siempre sintió curiosidad por el mundo de los humanos que veía desde lejos. Un día, mientras exploraba las profundidades del mar, Marina vio un barco navegando en la distancia. Intrigada, se acercó para verlo más de cerca, y se quedó cautivada por la figura de un marinero que estaba en la cubierta. El marinero se llamaba Mateo, y había pasado toda su vida surcando los mares, pero nunca antes había visto una sirena tan hermosa como Marina. A medida que el barco se acercaba a la costa, Marina y Mateo se miraban el uno al otro con curiosidad y fascinación. A pesar de las diferencias entre sus mundos, sintieron una conexión instantánea, y una atracción mutua que no podían ignorar. Cuando el barco llegó a puerto, Mateo bajó a tierra firme y Marina emergió del agua para encontrarse con él. A pesar de las advertencias de sus amigos del mar, Marina decidió seguir a Mateo, y explorar el mundo de los humanos a su lado. Juntos, Marina y Mateo vivieron muchas aventuras. Recorrieron las playas doradas y los bosques frondosos, y compartieron risas y momentos de alegría. Aunque enfrentaron desafíos y obstáculos en su camino, su amor se mantuvo fuerte y resistente como las olas del océano. Al final, Marina y Mateo comprendieron que su amor era único y especial, y que no importaba de dónde vinieran ni qué forma tuvieran. Juntos, crearon su propio mundo, donde una sirena y un marinero, podían vivir en armonía, navegando juntos hacia un futuro lleno de amor y aventuras sin fin. En las aguas cristalinas del océano, donde las olas bailaban al compás del viento, y el sol brillaba sobre la superficie, vivía una hermosa sirena llamada Marina. Todos los días, Marina nadaba entre los arrecifes de coral y jugaba con los peces de colores, pero siempre sintió curiosidad por el mundo de los humanos que veía desde lejos. Un día, mientras exploraba las profundidades del mar, Marina vio un barco navegando en la distancia. Intrigada, se acercó para verlo más de cerca, y se quedó cautivada por la figura de un marinero que estaba en la cubierta. El marinero se llamaba Mateo, y había pasado toda su vida surcando los mares, pero nunca antes había visto una sirena tan hermosa como Marina. A medida que el barco se acercaba a la costa, Marina y Mateo se miraban el uno al otro con curiosidad y fascinación. A pesar de las diferencias entre sus mundos, sintieron una conexión instantánea, y una atracción mutua que no podían ignorar. Cuando el barco llegó a puerto, Mateo bajó a tierra firme y Marina emergió del agua para encontrarse con él. A pesar de las advertencias de sus amigos del mar, Marina decidió seguir a Mateo. Marina decidió seguir a Mateo y explorar el mundo de los humanos a su lado. Juntos, Marina y Mateo vivieron muchas aventuras. Recorrieron las playas doradas y los bosques frondosos, y compartieron risas y momentos de alegría, aunque enfrentaron desafíos y obstáculos en su camino. Aunque enfrentaron desafíos y obstáculos en el camino, su amor se mantuvo fuerte y resistente como las olas del océano. Su amor se mantuvo fuerte y resistente como las olas del océano. Al final, Marina y Mateo comprendieron que su amor era único y especial. Y que no importaba de dónde vinieran ni qué forma tuvieran. Juntos, crearon su propio mundo. Donde una sirena y un marinero. Podían vivir en armonía. Navegando juntos hacia un futuro lleno de amor y aventuras sin fin. En las aguas cristalinas del océano, donde las olas bailaban al compás del viento, y el sol brillaba sobre la superficie, vivía una hermosa sirena llamada Marina. Todos los días, Marina nadaba entre los arrecifes de coral, y jugaba con los peces de colores, pero siempre sintió curiosidad por el mundo de los humanos que veía desde lejos. Un día, mientras exploraba las profundidades del mar, Marina vio un barco navegando en la distancia. Intrigada, se acercó para verlo más de cerca, y se quedó cautivada por la figura de un marinero que estaba en la cubierta. El marinero se llamaba Mateo, y había pasado toda su vida surcando los mares, pero nunca antes había visto una sirena tan hermosa como Marina. A medida que el barco se acercaba a la costa, Marina y Mateo se miraban el uno al otro con curiosidad y fascinación. A pesar de las diferencias entre sus mundos, sintieron una conexión instantánea, y una atracción mutua que no podían ignorar. Cuando el barco llegó a puerto, Mateo bajó a tierra firme y Marina emergió del agua para encontrarse con él. A pesar de las advertencias de sus amigos del mar, Marina decidió seguir a Mateo, y explorar el mundo de los humanos a su lado. Juntos, Marina y Mateo vivieron muchas aventuras. Recorrieron las playas doradas y los bosques frondosos, y compartieron risas y momentos de alegría. Aunque enfrentaron desafíos y obstáculos en su camino, su amor se mantuvo fuerte y resistente como las olas del océano. Al final, Marina y Mateo comprendieron que su amor era único y especial, y que no importaba de dónde vinieran ni qué forma tuvieran. Juntos, crearon su propio mundo, donde una sirena y un marinero, podían vivir en armonía, navegando juntos hacia un futuro lleno de amor y aventuras sin fin. Now, answer these comprehension questions about the text. ¿Qué nombre tenía la sirena y cómo se llamaba el marinero? ¿Qué sentimientos experimentaron Marina y Mateo cuando se conocieron por primera vez? ¿Cuáles fueron algunas de las aventuras que Marina y Mateo vivieron juntos? Now we're going to learn some words that appeared in this story to increase your vocabulary. Aguas cristalinas, crystal clear waters, olas danzantes, dancing waves, hermosa sirena, beautiful mermaid, peces de colores, colorful fishes, profundidades del mar, depths of the sea, conexión instantánea, instant connection, atracción mutua, mutual attraction, advertencias de amigos, friends warnings, mundo de los humanos, human world, explorar juntos, explore together. Don't forget to keep practicing and see you in the next lesson.